Para mí es un orgullo de invitar que se siente con nosotros al primer puertofiqueño libre en todo este planeta, el licenciado Juan Maribra. Gracias. Voy a leer estas palabras, estas proclamas. El ejemplo y las enseñanzas que nos dejaron a todos los puertofiqueños, los grandes próceres tales como Jamón Emeterio Betarse y el doctor Pedro Alviso Campos han quedado plasmados en la vida y el fervor patriótico del licenciado Juan Maribra. La trayectoria de Juan Maribra ha sido una de heroísmo y sacrificio por la patria, con las miras siempre puestas en el logro total de la soberanía de Puerto Rico y por medio de ella y desde ella poder conservar y enriquecer nuestra cultura peculiar, nuestro idioma y patrimonio. Y Juan Maribra por su entrega generosa al logro de la integridad y felicidad de todos los puertofiqueños ha demostrado que no le teme a la prisión ni a las amenazas de los invasores de la nación. Y Juan Maribra pasando por sus luchas universitarias, por la fundación del movimiento pro-independencia que luego pasó a ser el Partido Socialista y ahora con su genuncia a la ciudadanía norteamericana, que abre un capítulo de desafío y de inconmensurables repercusiones en el próximo devenir de la puertofiqueñidad. Pasará a la historia como el hombre cogesto al cual todo boricua debería emular y respetar y por lo tanto yo, José Rivera, como concejal de la ciudad de Nueva York y a nombre de todos los que votan por mí y también aquellos que no votan por mí y que no están de acuerdo conmigo y por los poderes que me confiere la constitución de esta ciudad y el poder de pueblo y de comunidad, de Nueva York, le entrego esta proclama y declaro el día 22 de diciembre, el día que celebramos nuestra bandera, el día de Juan Maribra aquí en la ciudad de Nueva York. Gracias. 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 Compañero José Rivera, Compañeros y compañeras, compatriotas, para mí es un extraordinario honor lo que me confiere el compatriota José Rivera al hacer esa proclama que ha leído y que aunque inmerecidos los reconocimientos que me hace, sé que se hacen con un espíritu solidario de la mayor sinceridad y que responden a un fervor patriótico que compartimos él y yo los hijos de esa tierra bendita. tal día como hoy hace 100 años en esta misma ciudad de Nueva York y a relativamente poca distancia del lugar donde nos reunimos hoy se reunieron 59 compatriotas nuestros puertorriqueños en la esquina de la calle 25 y 6ta avenida en un lugar de reuniones que se llamaba Chimney Hall y allí dejaron constituida la sección Puerto Rico de la guerra de independencia de Cuba y Puerto Rico, así se titulaba porque aquel grupo integraba el respaldo de una guerra de independencia que ya se había iniciado en los campos de Cuba dirigida originalmente por el apóstol cubano José Martí que murió en las primeras batallas de esa guerra y cuyo propósito era según rezaba el primer artículo de los estatutos del partido que fundó Martí aquí en Nueva York hacer la independencia de Cuba y auxiliar y fomentar la independencia de Puerto Rico y por esa razón porque estaban hermanadas las luchas de esas dos islas que eran las que quedaban como colonias españolas al final del siglo pasado luego de la gesta independentista que llevó a la proclamación de las repúblicas de Centro y Sudamérica fue por esa hermandad de propósitos que se les ocurrió a los puertorriqueños allí reunidos que la bandera que se llevara a la manigua cubana para luchar en aquella guerra por la independencia de las dos islas a nombre de Puerto Rico fuera del mismo diseño de la bandera cubana con los colores invertidos las franjas rojas en vez de azules el triángulo azul en vez de rojo y esa bandera que aquí crearon y oficializaron como bandera de Puerto Rico los 59 patriotas reunidos en el Chimney Hall fue aceptada por el doctor Betances padre de la patria puertorriqueña que ya en sus últimos años de vida desde París asumía la representación diplomática de la República de Cuba en armas para hacer grandes contribuciones a aquella lucha que conocida por Martín y por todo el liderato de la revolución independentista de Cuba y cuando muere Betances tres años después el 16 de septiembre de 1898 ya es reconocida esa bandera como la bandera de Puerto Rico en muchísimos espacios ya se había fundado en el ejército libertador de Cuba el regimiento Ramón Emeterio Betances encabezado por esa bandera que llevó a cabo campañas y jornadas heroicas en la lucha por la independencia contra España en el territorio de la provincia de Matanzas cercana a la Habana de Cuba y cuando en esa misma ocasión del 98 los Estados Unidos le declara la guerra a España lo hace para defender la independencia y el derecho a la libertad del pueblo cubano según las declaraciones que hiciera el propio presidente de la nación y los congresistas que aprobaron la declaración de guerra en el Congreso de Estados Unidos en Washington y a base de eso fue que entraron en guerra Estados Unidos y España y cuando rápidamente Estados Unidos vence en esa guerra sobre el agotado poderío español y viene el armisticio ya las tropas norteamericanas habían invadido la isla de Puerto Rico por el puerto de Guánica y en esa ocasión aquí en Nueva York un procedizabio puertorriqueño Eugenio María de Hostos había llegado desde Chile donde vivía al llamado de Betances que agonizaba en París y que le dice Hostos tú debes ir a Nueva York y reunirte con los puertorriqueños y cubanos y reunirse con los americanos y proponerle que vayamos juntos a Puerto Rico y que los americanos auspicien el nacimiento de una nueva república en Puerto Rico y a eso vino Hostos a Nueva York y fundó aquí la Liga de Patriotas puertorriqueños que era una conjunción de todos los puertorriqueños que luchaban desde esta ciudad por las libertades de nuestra patria y dicho sea de paso los había como Hostos independentistas los había anexionistas como el doctor Julio Hena que quería la independencia de España para anexar a Puerto Rico a los Estados Unidos y los había autonomistas como el doctor Manuel Seno Gandía que aspiraba a que Puerto Rico alcanzara un régimen autonómico la misma división que hay hoy entre los puertorriqueños sobre su destino político ya germinaba entre los puertorriqueños de Nueva York y de la isla y al amparo de esta bandera cuyo centenario conmemoramos hoy aquí y en la isla Eugenio María de Hostos llamó a la convergencia de todos los puertorriqueños en la fundación de la Liga de Patriotas y no importa que sean de uno u otro sector ideológico que piensen que el destino final de Puerto Rico sea uno o el otro juntamos como decía para hablar con los americanos de pueblo a pueblo y que se nos respete como un pueblo y que se nos reconozcan los derechos nacionales de que somos un pueblo constituido y que no vayamos a convertirnos en una mera mercancía que se pasa de un imperio a otro sin tomar en consideración la voluntad de los puertorriqueños y ese ese llamado tociano a la unidad patriótica de los puertorriqueños todavía está vigente como agenda indispensable de nuestro pueblo y ese llamado se hizo desde Nueva York porque Nueva York ha sido desde los finales del siglo XIX e ininterrumpidamente hasta hoy uno de los centros fundamentales de las luchas libertarias del pueblo puertorriqueño por eso cuando el concejal y amigo José Rivera me invitó a venir a esta celebración en la tarde de hoy en Nueva York yo no vacile un minuto en aceptar la invitación incluso por sobre las invitaciones que tenía para participar en las diversas actividades que hoy se llevan a cabo en la isla y preferí venir aquí a celebrar con ustedes el centenario de nuestra bandera por dos razones primero porque como dije fue en Nueva York donde nació la bandera puertorriqueña y no puede haber no puede haber lugar preferido para esta celebración centenaria que esta ciudad donde esa bandera nació para presidir una lucha ya centenaria por las libertades patrias y segundo porque a lo largo de mi vida desde que por primera vez llegué a Nueva York expulsado de la universidad de Puerto Rico en 1948 precisamente por isla la bandera de Puerto Rico en la torre de la universidad desde ese primer viaje que hice a Nueva York desde los primeros discursos que joven pude pronunciar en las tribunas de los barrios neoyorquinos en la campaña de Vito Marcantonio para la alcaldía de Nueva York en la ciudad de la universidad de la universidad y Si me alejo con tus palmas, si me deseo besar, quiero volver, quiero volver. A sentir la tibia arena, a dormir en tu ribera, y la vida, flor caudida, para ti quiero tener. Dile en tu cielo, sobrando estrellas, quizá doncella, quiero tener, de luz, de monte y mar. A sentir la tibia arena, a dormir en tu ribera, y la vida, flor caudida, para ti quiero tener. Dile en tu suelo, sobrando estrellas, quizá doncella, quiero tener, de luz, de monte y mar. Dile en tu ribera, y la vida, flor caudida, para ti quiero tener. Dile en tu suelo, sobrando estrellas, quizá doncella, quizá doncella, quizá doncella, quizá doncella, quizá doncella, quizá doncella. Gracias.